Muy buen día estimados estudiantes, les salva de nuevo el ingeniero de versión de Jesús Alvarado, os vamos a la segunda etapa de lo que es la clase de redes de computación, entonces bueno mas que todo en esta parte vamos a abarcar lo que es parte comune de lo que son las topologías y lo que es la estructura de redes, estamos tambien viendo lo que son las arquitecturas y espero que me comprendan, lo que necesito explicarles es un pequeño elemento osea, dia de hoy les subire nada mas que todo la informacion que ustedes necesitan, les subire tanto en pdf como en powerpoint esta informacion, les subire este video y tambien les compartire un enlace dentro de la misma presentacion si asi lo desean, mas que todo porque necesito que ya vayamos comprendiendo este elemento y mas adelante ocupar lo que es la herramienta de Cisco, pero aun no lo vamos a ocupar, aun no es tiempo y para poder ocuparla necesitamos unicamente comprender todo lo referente a teorias y todo lo referente a la composicion de la red, ok, bueno como ya sabemos lo que es la primera parte que es una red de computadoras entonces vea, cuando hablamos de computadoras unicamente creemos, pensamos que hablamos de ya una computadora en si, como la que tenemos una u otra de la UDM, o como un componente que únicamente lo usamos para hacer nuestro trabajo, pero tambien hay que especificar que las computadoras son aquellos elementos que se conectan a una red, verdad, mientras que puede ser wifi, puede ser por ethernet, etc. a que me refiero con estos elementos, osea, los televisores de smart tv, osea los televisores de smart tv aun asi son una computadora, porque, porque poseen un medio de conexión, ese es el elemento muy importante que deben de comprender, tambien entre otros puede haber tambien este un minicomponente porque se puede conectar mediante, hay componentes, hay minicomponentes que se pueden conectar mediante conexiones bluetooth, podemos entrar al nuevo usb para poder reproducir música, etc. y tambien los que son dispositivos blue ray, verdad, entonces todo este tipo de elementos a veces, lo que utilizamos con ellos es conectarnos a la red y integrar lo que es internet, ya, entonces por ende se le denomina como computadora de una red, verdad, en general, cuando funcionan de esta manera ok, vamos a ver lo que es la arquitectura de red, puede definirse como referencia a los protocolos estandarizados, y para que definamos de que manera funcionan, vean, en esta parte debemos de elaborar que el funcionamiento de la arquitectura de red es muy importante, debido a que hay una gran cantidad de serie de elementos, en el cual, que es lo que tenemos que definir, va un cable, verdad, tiramos un cable, por asi decirlo, en una, en un area que no es muy recomendable, como le venia diciendo en el video anterior, de la semana pasada, hay definiciones que, hombre, miramos muy dificil de comprender, osea porque hay error, porque no llegan los datos, porque no hay conexión, debido a que hay una falla técnica dentro del cable, en la cual, los riesgos pueden ser, osea, que el ambiente le hace mucho calor podemos decir que esta en un lugar donde se produce mucho quiebre, cuando hablo de quiebre es porque el cable esta seriamente doblado, eso dificulta la transferencia de datos, ya, entre otros términos también hay que denominar, que existieron otros tipos de arquitectura, ya estamos hablando un poco de de, de hipótesis, de teorías, perdón, perdón, estamos hablando un poco de historia, en lo que es el ART y el RET, osea, que son componentes mas utilizados, y que se denominan como ART, Token Ring y Ethernet osea, estos tres elementos, fueron considerados componentes de red, ahorita vamos a ver de que manera se trabajaba, porque se trabajaba y de que manera bueno, en los Token Ring, osea, mas que todo fue elaborado entre los años 80 y sigue teniendo mucha importancia, debido a que unos lo consideran obsoleta, otros no, pero lo que es lo que pasa, se asemeja al Ethernet lo que pasa es que en su conexión, había únicamente lo que es topología de anillos, verdad, mas adelante vamos a ver a que se refiere la topología de anillos, y bueno, los equipos estaban conectados ante una red, verdad, a como se denomina en este diagrama osea, en este diagrama, lo que miramos son seis componentes, verdad, donde tenemos uno aislado, y tenemos cinco la cual rodean a lo que es este, el Token Ring, pero, que es lo que pasa, quien cree usted que es el central de todo eso, osea, el que está, el que está solo, por así decirlo, pero ya era una estructura muy, muy antipática, porque digamos que en este elemento, osea, si aquí se producía un corte o algo, pues que es lo que pasaba, en este otro elemento, verdad, lo usaban como alimentación, ok, eso ya es algo que en su tiempo era algo novedoso, pero pues, hubieron otras, otras, otras arquitecturas, la cual superaron este método, y pues no fue ya, fue denigrando, fue bajando, lo que es la popularidad de este elemento, osea, ya en lo Ethernet, ya denominamos lo que es lo actual, lo que más nos interesa, lo que más sabemos, lo que más hemos visto, lo que es la arquitectura de Ethernet, osea, miren, el Ethernet tuvo muchas, muchas ventajas, cuando se logró dar, y más que el talkering, osea, porque fueron elementos de los cuales tenían mayor transferencia de datos, este, funcionaba bajo cualquier topología, el fabricante de red, se aseguró, que este cable, osea, era muy bien protegido, entonces, esto benefició, más que todo, la era de lo que es la comunicación, por así decirlo, se tratan de medios de transmisión pasivos, osea, que únicamente son para transferir conexiones, donde esas conexiones, además de que transferíamos datos, osea, verificábamos, y enviábamos paquetes, y denominábamos en que punto caían los paquetes, mientras que en el talkering, osea, que pasaba, no sabíamos si cayó o no, en un lado, en una computadora, porque, estaba, osea, estaba en paralelo, por así decirlo, entonces, que es lo que pasaba, podemos enviar un paquete a una computadora, pero, que es lo que pasaba, ahí no había control, ya, ok, eh, dentro de las especificaciones, de lo que son las, eh, las categorías de Ethernet, aquí ya tuvimos, tenemos más que todo la historia, verdad, no más, no mucho la historia, aunque ustedes crean que, la categoría 3, que, como ustedes pueden ver, es la más baja, osea, aún así se utiliza, porque, osea, cuando se fue dando este tipo de categorías, eh, por ejemplo, la categoría 3, o el cable UTP, osea, transfería menos señal, pero su longitud, su distancia, siempre era lo de 100 metros, osea, estos cables transferían cierta velocidad, eran tipo base 10, transferían hasta 4 Mbps, segundos, pero estos cables, eran únicamente, para lo que son telefonías, entonces, eh, después de que, lo que, después de que pasó, que la telefonía, este, eh, osea, se quedó, categoría 3, para telefonías, aunque algunos han visto, que ya no es, el, el, la misma opción, que utilizan, eh, ahorita mismo, porque ya, algunos optan por lo que son los cables de red, pero, ya no lo, no lo miran de esa manera, o, ok, en esta parte tenemos lo que son categoría 4, eh, ya tenemos mencionado, osea, vamos avanzando, conforme a la categoría, vamos viendo, que cada categoría mayor, osea, tiene un, eh, tiene más, este, frecuencia, que la otra, pero la longitud sigue siendo la misma, ahora, este, en categoría 4, osea, era únicamente para lo que era el red de teléfono, y también para lo que era la red de internet, pero, aquí debíamos denominar, que tipo de cable usar, ya categoría 5, fue únicamente para red, pero, osea, categoría 5, vino siendo un poco más caro, eh, se pudo haber utilizado para teléfono, pero, osea, por el costo, osea, la mayoría de la gente no lo usa, a veces si lo usa, a la actualidad si lo siguen usando, y lo miran como un buen elemento, porque, como, a pesar de que son más pares de par trenzado, tenían lo que era, este, osea, aprovechaban esa cantidad de pares de par trenzado, porque, podríamos integrar más, más teléfonos por ese mismo cable, verdad, esa fue una gran ventaja, entonces, dentro de esto, ya, encontramos otras categorías, categoría 6, categoría 7, ya estas categorías, osea, la frecuencia, era lo que más se utilizaba, y lo que más dependía, pero, osea, no tenemos que denominar que por la frecuencia, eh, y la categoría del cable, es porque sea mejor, osea, eso no solamente depende del cable, quiero decir, también del, del, de lo que es este, el enrutador, o posiblemente, el, el componente switch, el pasivo, porque el poder, tenía que poner, también, esa cantidad de, de transferencia, ahora, ya la categoría 7, este, osea, es la actual, pero muy poco se ha visto, debido a que no está 100% garantizada, osea, no está patentada, ya está, ya está, ya está elaborada, pero en el mercado usted no lo va a encontrar, debido a que no es un cable que ya esté, ya esté certificado, para su uso, ya, es como decir que ahorita mismo esté en producción, y la certificación, eh, debemos de, que, las empresas tienen, que consideran que es mejor la certificación, para asegurarnos de que sí, ya podemos utilizar este tipo de cable, ya, osea, estamos en esa era, por así decirlo, estamos en esa era, aún no la hemos integrado, pero, ya pronto, ok, entre los cables Ethernet, eh, también está denominado la estructura, ya, aquí vemos una estructura, de cómo se establecían, eh, las conexiones de Ethernet, si ustedes se fijan, osea, eran puros componentes de computadora, donde, osea, tenemos un Ethernet switch, y entre esos Ethernet switch, se desglosaban estos elementos, estos elementos, ya pueden ser otros hub, otros enrutadores, otros routers, por así decirlo, o podían ser otros switches, más que todo, ¿para qué?, para separar las redes, y para ampliar las redes. Ok, ya estamos aquí hablando de la topología de red, aquí vamos a ver, ya, un sinnúmero de topologías de red, eh, vamos a hablar de cada una de ellas, topología, entonces, dentro de nuestra primera red, eh, topología, tenemos la que es la de punto a punto, osea, la topología más simple, y a simple vista, vemos en la imagen, que es una interfaz de punto a punto, quizá, lo que jugaron de chiquito, lo que sanó, pues, se darán cuenta, que a veces, quienes estaban en primaria, jugaban de esta manera, ponían un vaso, ponían un hilo entre medio del vaso, y ya a una distancia considerable, ¿verdad?, podíamos establecer comunicación, osea, esta es una referencia básica, de a qué se refiere con punto a punto, puedo conectar una computadora a otra computadora sin necesidad de un switch, osea, ahí ya hay un punto a punto, y lo que tengo que hacer básicamente, es ponerle una dirección IP a esa computadora, y a la otra computadora también, ¿para qué?, para que como, para que entre ellos se entienda, entre ellos vean, que están en un rango, en la cual, consideren que es específico, también considera que es un rango A y es un rango B, estos elementos, vean, no porque considere que la imagen sea básica, sea antigua, aún hoy en día no se utiliza, hoy en día, en la actualidad, se utilizan pero de otra manera, en la cual interpretemos esto, el enlace de internet de punto a punto, osea, ¿a qué me refiero con esto?, estos son otro tipo de punto a punto, en la cual, se consideraba que los enlaces, eran conexiones que se establecían, por así decirlo, de un edificio a otro, donde la distancia es muy considerable, ¿qué otro tipo de enlaces creen ustedes que existan?, osea, los del satélite, los del satélite, osea, con una antena, es una conexión de punto a punto abierta, debido a que, las conexiones se establecían sin interrupción alguna, ¿verdad?, entonces, este elemento, se utiliza en las empresas, en algunas empresas, el enlace de internet de punto a punto, mediante antena, unicamente, lo que deben de considerar, que ambas antenas, tienen que estar bajo una misma longitud, bajo una misma dirección, y que se vean cara a cara, a pesar de que, de que la distancia sea demasiado, osea, a pesar de que sea la distancia demasiado larga, como por así decirlo, 12 kilómetros, ¿que puede repercutir esto?, ¿que creen ustedes que puede, que puede, que creen ustedes que sea la desventaja, entre este tipo de enlaces?, osea, los obstáculos, ¿verdad?, de repente tenemos un enlace en la cual, por eso se considera que las antenas, deberían estar, ¿verdad?, pero porque si se considera y si se hace, deberían estar en una distancia sumamente alta, porque ya los árboles, ya podemos decir los edificios, son obstáculos en la cual, obstaculizan lo que es la transferencia de datos, en algunos casos, se degrada, y pues, se debería venir a hacer, lo que es este, el cambio de posición, ¿verdad?, uno no puede estar ni bajo, ni alto, uno tiene que estar viendo directamente al otro, aunque no se miren a una distancia, relevante a la vista humana, pero aun así, la señalen lo que importa, ¿verdad?, y esto es un método de seguridad, señores, ¿por qué?, porque, o sea, que bárbaro, pueden enviar por internet, aun por un correo, no, o sea, hay elementos privados, ¿verdad?, que a la empresa no le gusta, ¿verdad?, enviar por internet, es por eso que se utilizan los enlaces, además de eso también, o sea, es un punto centralizado, si necesito enviar la información, o un software que trabaja desde mi central, ¿verdad?, digamos que ese software se administra ahí, ¿verdad?, pero a través de un enlace, se utiliza en ambas sucursales, esa es una de las cosas en la cual el punto a punto, aun así, hoy en día, es muy beneficiable para todas las empresas. Ok, la topología de regla estrella, yo sé que puse la imagen de Mario Bros., la estrellita, pero, o sea, esto es más que todo para el simular, pues, porque es el profesor, yo sé que esto aburre, ¿verdad?, pero la teoría es muy importante. Ok, la topología de estrella es la que reproduce la posibilidad de estrellas de red, ¿por qué?, porque el punto, la cual engendra, y lo que produce, lo que es la información, está en un punto específico, y alrededor de ella están los componentes, de lo que pueden ser los computadores, ¿verdad?, las transmisiones de datos se guían únicamente por el nodo periférico que está dentro de la red, en medio de la red. Esta red se encarga únicamente de enviarle información a la otra. Entonces, ventaja de ella, o sea, una de los componentes no depende del otro, ¿por qué?, porque su única conexión es con el punto central. ¿Cuál es la desventaja? Que, si se frega el punto central, no hay nada, no hay conexión en ningún lado. Entonces, es por eso que la administración debe considerar que el punto central, podemos decir que es el router o el switch, esté en un lugar seguro, en un lugar específico, en un lugar en el cual esté garantizado la funcionalidad de estos equipos. ¿Ya? Ok. Entre otros tipos de estrellas, tenemos lo que son la estrella básico, que está a la derecha. La estrella básico es lo que les estoy hablando ahorita mismo, ¿verdad?, de cómo se produce. Esto lo podemos considerar ya en un ciber, o en un laboratorio, como el de la Universidad de Malagua. O sea, en un laboratorio, aunque ustedes no lo crean, está con una topología de estrellas. ¿Verdad?, ¿por qué? Porque hay un gabinete en esa parte, en la cual distribuye, aunque ustedes no miren cómo es la funcionalidad de la estrella, todos los cables van soterranios. ¿Verdad? ¿Pero por qué digo de estrellas? Porque hay un punto, hay un punto de referencia, la cual ayuda a transmitir la información a todos los componentes. Y ahora, este otro que está aquí, se llama topología de la red de estrellas extendidas. ¿Por qué? Porque hay varias estrellas, ¿verdad?, establecidas y unidas bajo un mismo punto. Este router que ustedes ven aquí, ¿verdad?, el que está en medio, es más que todo, por así decirlo, la central de la empresa, por así decirlo. Mientras que dentro de ella está en la sucursal, y una sucursal puede estar en un departamento, la sucursal no puede estar en otro departamento, y como lleva la misma arquitectura entre ellas, entre todas ellas, en cada sucursal hay una topología de estrellas. Es por eso que se llama topología de arquitectura de estrellas extendidas, porque en sus nodos hay más estrellas. Ok, la red de árbol, también conocida como topología jerárquica, más que todo es la ramificación de cómo se elabora la estructura de red. O sea, no es algo como, no estamos viendo los nodos, como lo estuvimos viendo en las estrellas, sino que aquí cada punto tiene un uso específico. Dentro de esta ramificación, ¿qué quiero dar a entender? Hay un punto céntrico en la cual ayuda a compartir lo que es la información, en este caso lo que es el switch. Pero, a ver, en esta parte, ¿verdad? Una de sus ramas, o una de sus hojas, por así decirlo, está centralizado en lo que puede ser la base de datos. En otra rama está especificado lo que puede ser qué. La página web, por así decirlo. En otro servidor puede estar lo que es el Firewall. ¿A qué me refiero con Firewall? O sea, Firewall ya es como el método de protección en una red, o sea, como un software de seguridad. Y en otros servidores, pues, otro tipo de elemento. O sea, una ramificación en más que todo, todas las partes esenciales, todos los órganos, ¿verdad? De una red total, de un lugar específico. Donde se distribuyen tales cosas, tales cosas, tales cosas. Ninguno de ellos tiene igualdad, ¿verdad? Todos son diferentes, pero todos se necesitan entre sí. ¿Ya? Es como el chiste del cuerpo humano, pero aunque no lo quiero decir porque es demasiado exagerado. Pero de igual manera, esta es la estructuración y este es el tipo de método en el cual se especifica la red de árbol. ¿Ya? La red de árbol se centra en lo que son únicamente en los servidores. Donde están ubicados los servidores, cuartos de servidores. ¿Ok? Ya tenemos entre otros jerarquía de red de árbol, donde ya es una red específica. Donde hay una hot para cierto lugar, ¿verdad? Y de ese lugar se ramifica a otros lugares, donde esos otros lugares tienen para poder extender más la red. ¿Ya? Y aquí tenemos ya lo que es un Firewall, lo que les estuve hablando, y lo que es la conexión a internet. O sea, si algún... Esto ya, el Firewall lo vamos a ver más adelante, quizá en otra clase, más avanzada. Pero ahora, únicamente por si se preguntan qué es un Firewall, cosas así, no vamos a tocar ese tema. ¿Verdad? Pero si les digo, les defino, que el Firewall es un elemento de protección de seguridad para componentes externos. Ustedes se fijan, aquí hay un símbolo de internet, donde el internet, primeramente, tiene que pasar por el Firewall para poder entrar al servidor. ¿Verdad? Y así asegura a que la información que esté aquí mismo, no salga hacia internet, sin haber pasado por el Firewall. Pero bueno, entre otros, aquí está la estructura, ¿verdad? del árbol extendida. Bueno, entonces, aquí vemos lo que es la red de anillos. La red de anillos es una topología en la cual están conectadas unas entre otras, ¿verdad? mediante un círculo. En este pequeño elemento ustedes van a ver lo que es este, una gran desventaja. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque digamos que este puede ser, esta computadora, la central. ¿Verdad? Pero dentro de esa central, ¿qué es lo que pasa si aquí este cable se daña? Si este cable se daña, ¿verdad? Esta computadora no va a tener señal para nada. Ni este tampoco, ni este tampoco. Pero entonces, o sea, a veces se guían de esa manera. Aquí la opción que debemos de interpretar es cómo se establece la comunicación. Entonces, como fue una gran desventaja la red de anillos, o en su época creen que las personas creían que tenían muchas desventajas, en el sentido de que no podíamos transferir señal cómodamente, ¿verdad? Porque si la información la enviábamos a una computadora, ¿cómo hacíamos para enviarla a otra computadora? Aunque de ellas, ¿verdad? Tenían lo que también era un componente de receptor y transmisor. Pero ahora, yo les quiero explicar algo. Hoy en día, también se utiliza la red de anillos, pero bajo otro tipo de elementos. ¿En qué tipo de sentido? En el tipo de seguridad. ¿De qué manera? Ya les especifico, no me va a dar pereza. Entonces, aquí, en esta parte, este es un simulador, ¿verdad? Y lo que quiero darle a entender a ustedes, es cómo se utiliza esta parte. Y de qué manera actúa. Esto más que todo, da a constar de cómo trabaja la red de anillos. Aunque ustedes miren un cable de por medio, ¿verdad? Aquí en esta parte, eso no sería un radar de anillos. Claro que lo es. Pero, este cable es esencial. Este método lo usan los que son los bancos, los que usan las empresas privadas. Y más que todo, se utiliza para un medio de respaldo. Ya les voy a explicar por qué. Porque en esta parte, ¿verdad? ¿Qué pasa si un componente se dañe? ¿Verdad? Necesitamos un medio de respaldo. Entonces, ese medio de respaldo tiene que especificarse de qué manera trabaja. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es la prueba, el ejemplo prueba. Entonces, esta metodología se llama standby. O sea, que si un componente, un pasivo deja de funcionar, automáticamente trabaja el otro. Que está en reserva. Entonces, ¿qué pasa si vengo yo? ¿Verdad? En este servidor, pasa la información. Puede pasar aquí. Puede pasar aquí. Puede pasar aquí. Y pasa por aquí. Aquí no. Aquí no porque está como respaldo. Pero, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y esto llega a su destino. Posiblemente lo podemos eliminar como el firewall. ¿Qué pasa? Yo elimino este cable. ¿Verdad? Al eliminar ese cable, pasa algo raro. O sea, la información se carga y busca una salida. Esa salida es el cable que estaba en anaranjado. ¿Por qué? Porque como ya no hay otra salida, y esa salida está bien intervenida, debido a que ya hay una salida, entonces, verifica la otra que está disponible y se carga. ¿Ya? Más que todo, o sea, es un método de seguridad. Y a veces las empresas, las páginas web, y lo que son las de uso privado, o sea, tienen que trabajar las 24 horas del día. ¿Qué pasa? Si en algún momento necesitamos hacer mantenimiento o algo, entonces necesitamos desmontar un equipo, en la cual necesita el mantenimiento, le llegó su hora, y pasamos al que está de reserva, para que trabaje y las horas requeridas de trabajo no se desperdicien. Entonces, esto ya es una metodología, una vez que el cable, ¿verdad? Ya esté compuesto, ya esté estructurado, o sea, volvemos a lo que estábamos. O sea, volvemos a las tapas que estuvimos hace poco. ¿Ya? Y lo que estaba de reserva queda como estaba de reserva. Y ya se puede proceder con el siguiente mantenimiento, que es con el equipo de reserva, y mantenimiento concluido. O sea, de tal manera, esta es la funcionalidad que se utiliza para lo que son las redes de NIO, pero ya en componentes para servidores. ¿Ya? Esta es una metodología, hay varios tipos de metodología, en la cual es muy esencial, ¿verdad? Pero es muy importante, si se fijaron, de qué manera trabajan las topologías. Para esto hay certificaciones, señores. Si alguno de ustedes se guía más que todo en el cableado, va a encontrar en el camino de su carrera, las certificaciones. Si una empresa te cataloga y te da un trabajo, te piden exigidamente certificaciones. ¿Por qué? Porque le asegura la fiabilidad del trabajo y la experiencia. Ok, en las redes de Maya, o sea, en las redes de Maya, es la interconexión entre un equipo y otro, pero ya no es de punto a punto, sino de punto a multipunto. ¿Aquí qué ventajas y desventajas tenemos? La ventaja es que la información viaja a cualquier rincón de un nodo o computadora, y no importa si un cable se daña, porque se ocupa el otro de reservas. Como estábamos hablando con la red de niños, pero ¿cuál fue la incidencia? ¿Cuál fue la cuestión? ¿Verdad? ¿Cuál fue el problema? De que era demasiado gasto para este tipo de red. O sea, la red de Maya aún así no es un componente en el cual no exista. que sea dificultoso, ¿verdad? Porque también se aplica al diagrama que les acabo de enseñar en el simulador. Ok, dentro de las redes de Maya, hace falta leer esta parte. Y como les vengo diciendo, es muy costoso, ¿verdad? Más que todo, habla sobre la gran cantidad de nodos y de cables que se utiliza para la conexión segura de los componentes. Ok, y ok, entonces la topología mixta ya está elaborada aquí. ¿A qué me refiero con topología mixta? Es todas las topologías isoladas entre sí. Cuando hablamos de todas las topologías unificadas entre todas ellas, es el uso de todas las topologías dentro de un centro, o trabajo, o empresa. Donde aquí, en la topología de anillos, puede ser la ramificación que usamos con el simulador. Donde están los servidores. En lo que es la topología de boot, pueden ser otro tipo de servidores, o pueden ser las conexiones de switches, por así decirlo. ¿Verdad? Aquí está lo que es Maya completa. Donde hay un lugar auténtico. Donde hay un servidor por aparte. Y ese servidor tiene una conexión, ¿verdad? Con todos los elementos que están alrededor de él. Pero que tiene que rendir cuenta con un servidor central. Esto puede ser, por así decirlo, una sucursal externa. ¿Verdad? Y entre estos que están aquí. Si miramos. Hay un componente que estaba en bus. Y de bus pasó a estrellas. ¿Verdad? Dentro de esta estrella, ya podemos definir que aquí. Ya hay una señal de wifi, por así decirlo. ¿Verdad? Y es por eso que aquí dice celular. ¿Por qué? Porque capta la señal. O sea, esto posiblemente en una empresa puede ser una sala de espera. ¿Verdad? Wifi para los clientes. Para que se entretengan un poco. ¿Verdad? Y aquí. Ya es una zona. Donde. Se elabora lo que es la práctica. El cerraruano trabajo. Eh. Y más que todo. La red de estrella. La topología mixta. Es la conexión de todas las topologías. Acabada por ver. Elaborada en un mismo punto. ¿Ya? Entonces. Estas cuestiones. Eh. Tenemos que verlas con más paciencia. Eh. A veces nos toca trabajar con una topología. ¿Verdad? En cada proyecto. Pero cuando hay un proyecto grande de 0 a 100. Eh. Tenemos que emplear todas las topologías. Pero. Más que todo. Aquí les exijo. Les explico. Basta con que ustedes conozcan. Cómo trabajan. ¿Verdad? Aquí la experiencia. Eh. La acumulan en el trabajo. Pero. Siempre aplicando esta metodología. De las topologías. La topología de redes. Y entonces. De esto. Eh. No me toca hablar más. ¿Verdad? Porque ya tenemos ya las protocolas de redes. Pura teoría. Entonces. No es que no quiera hablar ya de esto. O sea. Esto ya es comprensible. Eh. En este tipo de IPX. Y SPX. Son las topologías. Un tipo de topología. Ya externa. Que utilizamos. Utilizábamos antes. Habla de un poquito de historia. ¿Verdad? Pero. ¿Qué era IPX? O sea. Era un protocolo de Ethernet. Únicamente. Para. Eh. Transmitir. Este. Lo que es. Este. Datos. No para verificar conexión. Porque. TCPIP. Utilizaba esa. Esa metodología. O sea. Enviaba datos. Enviaba paquete de datos. Aseguraba la conexión. Identificaba. Quien era el punto. ¿Verdad? Pero. IPX. No tenía esa modalidad. Eh. IPX. Únicamente. Te enviaba el paquete. Y ya esta. O sea. Algo muy inconcurrente. Con. TCPIP. Entonces. Entre ellas. ¿Verdad? No había comunicación. No podía haber este. Algún pacto. Entre ellas. ¿Por qué? Porque su metodología. Era muy diferente. A la otra. Haciendo que TCPIP. Sea más efectible. Más. Eh. Más usable. Porque. O sea. TCPIP. TCPIP. Tenía todo. O sea. Tanto conexión. Ancho de banda. Eh. Comunicación. Y. Este. Guía de destino. Mientras que IPX. Pues. A pesar de que. Era una metodología. Donde no se utilizaba. Lo que es este. El TCPIP. Era muy seguro. Porque. Lo que sea. Lo que hacía. Únicamente. Era transferir datos. No le importa a quien. Ahí está la seguridad. Pero. Más que todo. Falta leer. Para comprenderlo. Ya. Y Apple Tag. Pues. Son elementos. Que se utilizaban. En las Mac. Las Macintox. Y. Eran. Más que todo. En la cual. Se fueron adaptando. A lo que fue. El Ethernet. El Ethernet. Es el que utilizamos. Tanto. En componentes. De Microsoft. Como. 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 Componente. De Mac. Hoy en día. La Mac. No niega. Lo que es. El protocolo. De CPIP. Ya. Pero. Anterior. Esto. Antes de poder. Migrarse. Lo que es. Este CPIP. Usa. Un tipo. De topología. Basado. Mediante. Un cable. Serial. Ya. Pero. Ya. Esta parte. Pues. Fue. Más que todo. Historia. Ya. Fue. Aplicada. Y. Si. Me. Preguntan. Todavía. Se utiliza. Esta parte. Si. Se utiliza. Pero. Ya. Con. Componentes. Un poco. Desfasados. Ok. Ante. Esto. Pues. Ya. Entramos. A la NetBIOS. La NetBIOS. No. Es. Más que todo. Un diseño. Creado. Por Microsoft. Únicamente. Se utilizaban. En lo que era. La computadora. IBM. O sea. Ya. Hablamos. De. Componentes. Sumamente. Viejos. Pero. Hablamos. Cuando. Apple. Tag. Y. NetBIOS. Trabajaban. En la misma era. Donde. Venían. Y. Aplicaban. ¿Verdad? ¿Quién era el mejor? Recuerden que. Microsoft. Y. Apple. Eran. Eh. Eran competencias. Entre. Ellos. Y. Siempre. Buscaban. La manera. De. Que. Se estableciera. Mejores. Recursos. Ok. Eh. Si. Me trabé un poco. Porque. Tengo un problema. Aquí. Pero. Ahí. Disculpen. Si. Hablé. Entre. Pausado. Ya que. Es el final. Al terminar esto. Quiero explicarles. Que. Vamos a meternos. También. El tema. El. Tcp. El. Tcp. Es algo. Muy. Didáctico. Habla. Más que. Todo. Con. Que. Direccionamiento. IP. Eh. Quienes son las IP. Para que sirven. De que manera. Puedo establecerla. Como puedo identificarla. Entonces vea. En esta parte. Yo les voy a dejar un. Impervínculo. Dentro de la. Diapositiva. También les voy a dejar el. Impervínculo. En lo que es este. En la programación. En lo que es también el. Eh. El. Modo. Verdad. Eh. Bueno. Entonces vean. Cuando ustedes llegan. Y entren a lo que es la clase. Correspondiente. Eh. Verifiquen en carpetas. Ya. En carpetas. Ustedes van a encontrar. Todo lo que he compartido. Ya voy a compartir. Para la segunda clase. Si lleguen a preguntar. Ahí vamos a encontrar. Los materiales que hemos utilizado. Estructurado. Y si quieren hacer. Un énfasis. A la clase. Primera clase. Aquí está. Todo estructurado. Ya. Ok. Eso será todo. Ah bueno. Terminando con esto. Aquí les dejo el. Impervínculo. El enlace total. Ustedes únicamente. Lo que tienen que hacer. Es tocar shift. Y aquí. Y darle click. O les dejo el enlace. Verdad. Porque. Lo que quiero que vean. Es la. Ya la explicación. De lo que es este. La. Los uneteo de redes. Este. Este señor. Hola que tal. Este señor habla. De lo que es uneteo de redes. En su. Y para mí. O sea. No quiero explicarlo. Porque. Quién mejor. Que explicarlo que él. Porque. Ante él. Yo no me comparo. Verdad. Porque él lo explica mejor. Tanto en video. Y es por eso que. Me tomo la molestia. De venir. Y compartirles el enlace. De este señor. Ya. Eh. Además de que. No tengo. No tengo. No estoy en las cualidades. Para venir. Y hacer ese tipo de video. Entonces. Este. Quién mejor que él. Para poder explicar esto. Ya. Porque él. Él. Puede darle entendimiento. De cómo. De cero a cien. Cómo. Se da el uneteo de redes. Y después. Aplicamos esto. En ejercicios. Más adelante. Pero si les exijo. Que miren el video. A fondo. Tengo. Verdad. Porque después. Vamos a ir a un último. Sistemático. Para lo que es. El total de 30 puntos. Verdad. También les voy a dejar el enlace. Y eso es todo. Entonces. Si ustedes tienen preguntas. Eh. Sugerencias. O algo. Pueden comentar. En el apartado. De la barra de comentarios. Ahí me pueden. Decir. Y les explico. Qué es lo que necesitan. Para el siguiente día. De clase. Bueno. Eso es todo. Pase un excelente día. Eh. Gracias por escuchar. Espero que le hayan entendido. Y. Pues. Hasta la próxima. No. No. No.